El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó este 3 de octubre con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y anticipó que habrá una buena relación entre ambos gobiernos. La llamada se sumó a los contactos telefónicos y epistolares que el mandatario ha celebrado en meses recientes con el mandatario electo, a quien este lunes agradeció su disposición para facilitar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Trump dijo entonces que su administración está desarrollando una buena relación con López Obrador, quien tomará posesión del cargo el 1 de diciembre próximo. Notimex.